Hola amigos, bienvenidos nuevamente a mi canal. En el vídeo de hoy, la 253 de Arnold sin logos de mercancías. Os voy a mostrar cómo abrir la carcasa ya que es muy sencilla para que podáis instalar el decoder y digitalizarla. Con palillos, los colocamos en nuestros cuatro puntos de la carcasa, por este lado también. Bien, aquí tenéis ya la carcasa separada de la carrocería, el chasis metálico, motor abierto de cinco polos y el conector para instalar el decoder digital. Una placa muy limpia, con muy poco cable a la vista. Bien, el aspecto es muy bueno. Vamos a ver qué tal se ha comportado la vida. Este último modelo de la locomotora 253 que ha sacado Arnold sin logotipos, de época 6, correspondería a las últimas locomotoras sin rotular, que se vienen utilizando, alquiladas por diferentes operadores privados. Yo le he preparado un mercancías con ealos cargados de chatarra, chatarra que he confeccionado de forma artesanal. Ya haré un vídeo para mostraros cómo hacerlo. Y bueno, vamos a enganchar al locomotor y a ver qué tal se comporta. ¡Gracias! 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 Bueno, pues como podéis comprobar, tiene una magnífica capacidad de arrastre para subir con las diez alos de chatarra por la que viene entre el 4% un funcionamiento muy suave y con una marcha muy regular tanto en la subida como en la bajada bueno pues hasta aquí el vídeo de esta magnífica locomotora muchas gracias por ver mis vídeos por seguir mi canal y hasta pronto y y y y y y y